Para resolver este sistema de ecuaciones nos damos cuenta que en la primera y en la segunda ecuación hay un más C o sea si lo restamos se pueden eliminar, entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a restar a la primera ecuación, le voy a restar la segunda ecuación ¿Cómo quedaría entonces? A ver, primero va a quedar el A de arriba y le voy a restar el de abajo que es 4A ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Después al B que está arriba, también le voy a restar el B que está debajo, o sea el menos 2B lo mismo para el C, acá estaba más C y le voy a restar el C que estaba debajo, o sea menos C igual también a los números, el 7 que estaba acá arriba le voy a restar el menos 2 que está acá abajo le pongo entre paréntesis porque tiene su propio menos ahora A menos 4A sería menos 3A más B menos 2B sería menos B más C menos C se elimina y esto va a quedar igual a 7 menos por menos es más, o sea 7 más 2 que es 9 listo, ya no hay C así que el nuevo sistema de ecuaciones ahora con solamente dos variables ¿Cómo quedaría? quedaría el 2A más B que está por acá y lo voy a juntar con esta otra ecuación que es menos 3A menos B igual a 9 de acá va a salir A y B para resolver este sistema de ecuaciones hay varias formas como acá estoy viendo un más B y acá un menos B es más fácil que sume directamente primero acá más 2A menos 3B sería menos A signo diferente ¿No? se restan, la diferencia 3 y 2 es 1 le acompaña el A y se coloca el signo del número mayor en este caso del 3 se borran acá porque tiene signo diferente ¿No? más B menos B y acá queda 0 más 9 es 9 recuerden que estamos sumando ¿No? entonces menos A y acá el 9 multiplicamos por menos a ambos lados por menos sería solamente A y acá por menos sería menos 9 ya está entonces ya tenemos el valor de A me falta el valor de B entonces reemplazo en una de estas ecuaciones en cualquiera a ver por ejemplo en la primera ecuación ¿Qué decía la primera ecuación? decía 2A más B igual a 0 ¿No? acá voy a reemplazar este A que tiene valor menos 9 baja el más B y acá colocamos igual a 0 multiplicación más por menos es menos 2 por 9 es 18 más B igual a 0 no se olviden la ley de signos más B es igual a menos 18 pasa por el otro lado y sería solamente 18 ya tenemos entonces B listo ahora vamos a hallar el valor de C que falta entonces elegimos una ecuación que contenga C aquí hay dos ecuaciones elegimos cualquiera por ejemplo elegimos la primera ecuación que era A más B más el C igual a 7 el A salió menos 9 más el B que salió 18 y el C que todavía no lo conozco pero lo voy a hallar el 7 baja y hay que resolver a ver acá se queda el C y todos los demás se van para el otro lado acá se queda el 7 menos 9 pasa como más 9 más 18 pasa como menos 18 7 más 9 es 16 16 menos 18 es menos 2 entonces ya tenemos acá la respuesta A vale menos 9 B vale 18 y C vale menos 2